Presidencia de la República Con esta visita de Estado se da espacio a la firma de distintos acuerdos para intensificar y para imprimir una nueva vitalidad a la relación entre Francia y México. Los acuerdos que serán firmados ayer entre universidades o los organismos de investigación mexicanos y frances encarnan la vitalidad de las relaciones de cooperación universitaria y científica entre nuestros dos países. Es muy importante porque hay un progreso o como lo dijo su presidente, el presidente Nadeké Peña Nieto, hay un enriquecimiento de ambas partes. Es la primera vez que México es país invitado de honor a la fiesta nacional de Francia, lo cual sin duda testimonia el nuevo momento de la relación que vive Francia y México. que este siglo XXI sea oportunidad para que esta relación fraterna y cercana entre Francia y México haga posible que estos esfuerzos conjuntos den gran desarrollo a nuestras sociedades.